Prepárate a escuchar Tego Calderón Megamix JJ Display, el nombre que todos comentan y hace temblar a la competencia Oye, metele esas son baterías en el stop Que los demás los pone Calderón El sabor yoco, el más guampachoso El que tiene a los guasones nerviosos No es chico y no es estrella que aunque no es loqui Este caballo no coge con Jockey, baila los nenas Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es las arananas El que el mundo si me pasa ganas Pa' que facil es mi carchanchanas Con los minutos los otros mamas Pa' to' las choris en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Metele esas son baterías regentón Que los demás los pone Calderón Dice, metele esas son baterías regentón Que los demás los pone Calderón Yandel y el negro Caldera, baila el de Easy Pa' las nenas y pa' las Missy Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duro pa' las que están en la de ella Porque nadie se esperaba a la clara Adminación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guanjosa ver el cobre Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la prisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No te muevas, chemija Vamos a darle lija a tu botija Que ya igual quedamos sin la castiga El dueño de este masagote A fuegote En lo que traigo es chulería en bote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto Solito se empanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta Que no es tan asqueroso Que hasta apuesta Lo que hay es checa Que tal pa'l mundo Si yo no se yo no abunde Oye pa' que mangue que llego el camumbo No te me pongas fotrona Ahora viene el más que en todas A dueto con calderón Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo venezuela Que yo nací otra chuta como un bariura A bien ser tomando copas de maize No olvidas lo que sabes cuando esta vida No inventas trabajo ni gusta pelear Al otro día yo no abuso el camumbo Es por mi madre no bebo más Yo soy de la hippie De la hippie Y me quiso decir que tu nivel Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole Diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole Diciéndole DJ Elbio DJ Elbio Se entrega cuando baila reggaetón Y ayer estoy cano Y toque un mal de diosano Pues cano Ya se puede costar cano Tomparon Su propia tumba acabaron Dime como te gusta perdera como quieras Soy el mejor en la reunidera El avallar que los tiene botando sangre Que tu quieres que yo haga si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa Y súper maliciosa Del agua masa Libra los dios Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó Se pegó Le gustó Le gustó Dime que culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Tú eres manilo Manilo Dale pibabajo Que es la última La paga El que no viene a mencionarte Dos mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante En los doce A vallardeando Pa' que la casa cose Tengo calderón pa' que retoce Con mi pique Con Mozambique El posterío Pa' que me critique Yo soy leal A lo que siento Mío Por eso ando Espanecido A pambichado Que me bailen Bien pillado Guayao Que la valla El desmentado Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Metiéndole pretty Pa' las nenas Mis enemigos Dan pena Ahora están grabando Bombi plena Esa es buena Bañate con Azucena La orilla es río Oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte Un mapa Tengo que darte Los mil puntos y aparte Yo separo ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retoce Vuelvo a nuevo Me siento a ti en la mía Mami Ya ando bien perfumado Y la paca Por si no fían Sin misterio Viene ese desplacer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a su hoguero Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi suntu En la cintura Traigo mi suntu Mami yo quiero Agarraste por el pelo Mientras te tiro Mi lenguaje a cedo Yo soy el más que Tú quisieras que tu cuerpo aplate Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me deguille Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one Más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ya que me levanté Hoy con paja Está en el alma El día está pa' Vaya cala Bajo una palma Con calma Es tropical como la samba Brasileira Abajo en tu falda Un tanque Señora un alta Sin preocupaciones Sin trauja Andamos que la pobre La fauna es silbente Que nadie nos moleste Sin desespero Con calmita Mami sin verte Con las buenas vibraciones Tú coges las condiciones Yo me traigo Si tú dieras Con las situaciones ¿Qué te gusta? Qué mala ¿Tú? Dónde quiero darte Mucho placer De muchas direcciones Vamos a hacer las cosas Como nunca Deja que hierva No me hagas preguntas A la vez Vamos a hacer paz Por un par de semanas Viajamos pañita Hacia República Dominicana Si se grita linda Tienes Chiquititos los ojitos Oye Si me tira una guiñada Se va conmigo Pa' Puerto Rico Má Que baja Como quiera Hasta tu ventaja Pa' que uno se jode Pa' que uno trabaja Tú y yo Tomando Romar Celulares No se va con sabor De Puerto Rico Se recorre como tete Que llego el niche No breguen más chiche Sana más biche Se te rego que se te multiplique Tengo saboriche Como Zambique Pa' que lo vacile Como te salga Una por el frente Y la otra de espalda Vámonos hasta abajo Llego el más bravo Cago de corazón Pero dame mi chao No te vuelvas loco Suelta los tocos Que nunca vas a ser como loco Con este sabor hay foco Guapachoso Santuquioso Loco Super carameloso Que te bailalo como tú quieras Mujer Yo lo que quiero es que lo bailes La Vicente Llemeta Para elELLO Lo que quieras Yo lo que quiero es que lo bailes La Vicente La Vicente Báltalo como tú quieras Mujer Yo lo que quiero es que lo bailes Hoy en esta cosa tengo alcaldes de nuevo como campeo. Habrán pasos que llegó el feo. El pa' que se la busque, el que las asusta. Pero lo hago como le gusta, más rayo, palza. La gente mala, el que se sala, que lo recoja con pala. ¿Qué es lo que pasa con yemas? Aquí está el negro, el boricuente, bella, el avallar. Se dale pa' que baile ahora. Como siempre pa' mis nenas de cola. Los matadores están en la brea. Mete un pie al bote pa' que me crea. Vete al paso, haciendo cantazos. Cascarazo, tras cascarazo. Con los bling, bling, dándote puernazo. Pego calderón. Yo pienso en la soya, no te jamboya. Me te está sacando ampolla. Y está tan en el frente que llegó el que arroya. Aquí te boligua, pírica, criolla. Muerte en chota, muerte pa' que viola. Muerte pa' que envidia porque suena en la consola. Yo me oigo el palo, tú sigues pa' llora. Oje, pa' conmigo, no sueltes la soda. Pa' que salgas de la cola y llora por la tangente. Rojando que más agente, hazme el frente. Pero si tuvieras mente, pensaría. Por lo menos que vas a tragar su ambiente. Vete sano, se inteligente. Tú eres guasa, 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 guasa. Tú eres guasa, guasa, envuelve masa. Siempre vale. Le di lo que se merece. Tú no has hecho esto a tu vida. Lo que yo logré es dos meses. Mi flota queda grande. Me clase en fan de desde la Vallarta. No le está ni hambre. Me están soñando conmigo. Mamando conmigo. Me están soñando mentiros, reciclando todo lo que yo digo. No tengo tiempo pa' perder como a la angota. Que a la hora en la Vallarta le en a trajota. Se le nota en la encoltura por la costura. Que cualquier cosa que pase llaman a la jefa cura. Procura que no haya una futura. Otra pa' el puya. Y le exploto la portadura. Pa' gritarle chota desde la patrulla. El barullo y el puya. Esto es que el delito se cabulla. Y el emojero que llegó, cocodero. Camborilero. Pa' caballote que no muero. Hablando claro. Esto es palito y el bora. Cada busador llega a su calderón. Ahora aguanta. Papi, la cosa se estranca. Y hasta el novia aguanta. Me llegó la papa. Pa' que en la disco muevan su pum pum. Vuelven a bailar de negro calderisi. Pa' la nene y pa' la missi. Déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Beria. Representando bien duro pa' los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara. Adominación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo. Agua, aguacosa, recono. Si no me quiere, yo no me fogono. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba. Pa' que mi pollito mueva su narga con luna y zun. Tú me la payarda y le mete el zun. Pa' que en la disco mueva su pum pum. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba. Pa' que mi pollito mueva su narga con luna y zun. Tú me la payarda y le mete el zun. Pa' que en la disco mueva su pum pum. Pónteme a babache, mija. Vamos a darle lija a tu botija. Que llegó el que la cocina castiga. El dueño de este mazacote. A fuegote. En lo que traigo es chulería en pote. Vamos con calma. Que lo que traigo sale del alma. Y es que se pone bruto, solito se enfanda. Vamos a hacerlo con la ropa puesta. Quedo tan asqueroso que hasta apesta. Lo que hay es yesca. Buscar pa'l mundo. Si yo no sé, yo no abundile. Oye, pa' qué manque que llegó el tambumbo. No te respondas, patrón. A llegó el del barrio Carola. Aunque el área este ha buscado, mi pegajosa. Hago esto al alto pa' que enjoye. Me oye, el destroyer es mejor que embolle. Yo traje algo pa' que lo embolle. Y el reggaetón pa' que enjoye. Esta te queda más. Ya llegó el que a ti se jode. Aunque tu gato le incomode y te lo cuestione. Así somos los calderones. No bonitillos, pero dulzones. Dame, dame, dame chance a mí. Que yo también pongo a gritar a la John Lady. Dame, dame, dame chance. Que yo te busca de enganche, no me deje ropa. Dame, dame, dame chance a mí. Que yo también pongo a gritar a la John Lady. Dame, dame, dame chance. Yo lo que quiero es chula, la mía. Tenga de romántica. Aquí con mami linda quiero chula. Agua el coco con dúas, mami te duas. Aunque no pongan alambre púa. Forchúbala, a mí me gusta que llueva. Media fron tuba, narzúa y hasta ven púa. Para insularla con mi bambúa. Es el negro calde, el abayarde. Bajando la pesa pa' la cuarta manada. Con una quinta rueda pa' afuera. Mucha miradera, ya que el gato de ella. Alegando y manoteando en la cara mera. Cuando un dufra de un tamaño que ni le servía. Deciría que lo sentía, que no sabía. Él era quien ganaba, yo perdía. Él continuó y yo, ay, bendito sea Dios. Este mamabicho ya me cansó. Y le digo en el oído, yo vivo positivo. No tengo problemas, no tengo enemigos. Tírala conmigo donde no haya testigos. Quiero estar atrevido. Fuequillo sin gatillo. Nadie aplaude y martillo. Dios me puso amarillo. Gato como guaniquillo. Él dijo a su gata, quédate con mi amigo. Por lo anterior fui malentendido. Y fui del sitio con ella por si volvía repentivo. En la habitación 4-5 del ejecutivo. Esto fue solo un aperitivo. Sacado de lo vivido. Para que se me partida. Estirar en medio, no tengo miedo. No hay procesos. Lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomate tu tiempo. Porque una vez que empieces, pa' que terminalo. Si tú te estiras en medio. No tengo miedo. No hay procesos. Lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomate tu tiempo. Porque una vez que empieces, pa' que terminalo. Esto no es pato, esto es petafón. Ustedes tiran en medio, yo le meto un flow. Llego el más perduco, el diabólico. Nunca vendo sueño, puro regueto. Ya acá más que irán, tengo carterón. Sando un capurico, a estos cejos. No pido una brinca, nadie me va yo. No me hacen falta, es el ondedor. Me tomano yo, no mando bol. Desde los diez, yo te los doy. Nunca me duermo, me gusta el lío. No llamo a nadie. Si tú te estiras en medio, no tengo miedo. No hay procesos. Lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomate tu tiempo. Porque una vez que empieces, pa' que terminalo. Si tú te estiras en medio, no tengo miedo. No hay procesos. Lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomate tu tiempo. Porque una vez que empieces, pa' que terminalo. No le tengo miedo a la chica de entanga. Me invento algo nuevo, sacado de la manga. Si me tomas, no, yo no rompo en vano. Dile a los que tiran, que aquí sigo sano. Baila, bomba, reggaetón. Quédate conmigo, que yo te doy bon. Estoy en peso, sigue sin picarlo. Yo no he hecho pa' atrás, voy a terminarlo. Si tú te estiras en medio, no tengo miedo. No hay procesos. Lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomate tu tiempo. Porque una vez que empieces, pa' que terminalo. Si tú te estiras en medio. No tengo miedo. No hay procesos. Lo que hay en fuego, lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomate tu tiempo. Porque una vez que empieces, pa' que terminalo. Si tú te estiras en medio, no tengo miedo. No hay procesos. Lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomate tu tiempo. Porque una vez que empieces, pa' que terminalo. Ah, terrestre de Montes Silvestres. Ah, María, qué clase diga. Tres tipos líneas, con madridas. Ya te escondeo, cosas repetidas. Pero dos de un también, la cosa varía. Nadie por fría. No hay brinco para bache. La que se agrae, se estira a mi azabache. Agua con ropa, que no se forache. Demasiado, y sepa lo que hace. Humilde campo, verdad ni tanto. Me hago el mando, pa' ser de rancho. A mí me canta la que se lo goza, la que se la vive. No que se lastime, sigue en Chile. Si me pide ánimo, ánimo. Yo le doy ánimo. Si me pide castigo, se formó. Si me pide ánimo, ánimo. Yo le doy ánimo. Si me pide castigo, se formó. Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pondeva. No quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pondeva. Oye, si quiere nos hacemos revo. Voy a conocerle a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto. Yo soy usted, go. No te voy a pide ánimo y que le asoba el cuello. Si te pilla a tu mujer, va a correr de indiverio. No tires la mala añejo que yo tengo este ni nuevo. No odies al negro de al juego. Me hice sarquillo en la frase pillao a fuego. Si me manga, que se joda, se lo niego. Estoy pa' lo mío. Invítame a tu bohío. Pa' ponerme primitivo. Llega sin calzoncillo. Me gusta como tú, sin marido. Que en la cara se te ve lo que has corrido. Es mal segura. Hay dos mil pa' tu captura. Con armadura. Por si estás en mano burla. Yo creo en aborto. Mejor te mantengo el bebo. Voy a matar los míos. Si yo con todo el mundo vengo. No quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja'. Ella no tiene que explicarle a nadie. ¿Pónde va? No quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja'. Ella no tiene que explicarle a nadie. ¿Pónde va? Ella va a ir pa'l beauty. Si son las uñas, el pelo y el cutie. Se compra un perfumaje que huele a tutti-fruity. Unos pantalones bien cutie. Ella le tumba to' esto aquí cuando mueve ese booty. Yo no sé por qué sería. Yo no sé por qué será. Pero si cocina, ¿cómo camina? Que me dé la puerta agrandada. Le más. No seas tan afronta' mira que no te multiplica. Todo lo que tú da' yo sé que tú eres independiente. Nada interesa' que te importa tres carajos. Que yo canterra' que son matón, bichote, que ven a crack. Lo que sea un riquitillo de la alta sociedad, mami. Ellos dicen que esto es loco. Y yo le digo que loco es que esto. Que gastes cien y por poco que casi te toco. Pero que no te toque. Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún pobo que le venga hablando pendeja'. Ella no tiene que explicarle a nadie a dónde va. No quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún pobo que le venga hablando pendeja'. Ella no tiene que explicarle a nadie a dónde va. Desde Ciudad Ojeda, y para toda Venezuela. Somos JJ Disc Play, la excelencia musical.